Desde el año 2003, venimos representando al pueblo mexicano, proyectando la mejor música del momento. ¡Ambiente traído de algún lugar en donde el lenguaje predominante y universal es y será! ¡La música! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo, mami! ¡Reventando el globo! La versatilidad y lo más variado en música Para todos los gustos Porque a partir de este momento Disfrutarás de lo mejor del audio La mejor tecnología Iluminación Ahora Dispónganse a disfrutar de la presencia de DJ Jarocho 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 DJ Jarocho Comenzamos 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 Comenzamos